buenos días buenas tardes qué tal cómo se encuentran chicas espero que estén pasando un hermoso día hoy les doy la bienvenida a mi canal beauty fashion que es un canal que te ofrece ideas deluxe para poder vestir mejor en tu día a día en este vídeo te quiero hablar sobre cómo usar correctamente los leggings o calzas o estos pantalones llamados deportivos que en sus inicios se fabricó exclusivamente como una prenda para ir a hacer gimnasia y que en la actualidad se usa de diferentes formas pero hay una sola manera correcta de combinar para que tú no pases vergüenzas en la calle y por ejemplo se note tu zona íntima hay mujeres que tienen suerte de que no se note y hay otras que sí y esto se ve muy feo pero hoy en día lo utilizan de diferentes maneras inclusive lo llevan con tops demasiado cortos inclusive los están combinando con zapatos de tacón como estiletos esta moda impuso kim kardashian y la verdad es que es muy horrible porque bueno esta mujer siempre ponen tendencias maneras ridículas de vestirse pero si tú te quieres vestir bien te quieres ver decentes con los leggings o calzas estas ideas son para ti trata siempre de usar tus leggings deportivos con camisetas largas camisetas largas que pasen la cadera para que tu outfit se vea más decente lo puedes utilizar con camisetas mangas largas cuando hace calor también en otoño invierno lo puedes combinar por supuesto que lo puedes llevar también con abrigos un poco largos que pasen la cadera lo puedes utilizar con también con abrigos largos se ven muy bien hay muchas maneras de combinarlas pero trata de llevarlas siempre con zapatillas deportivas o hay otro tipo de zapatos bajos que son casuales con los que los puedes combinar inclusive en otoño invierno lo puedes llevar con botines esos botines que son casuales que no tienen tacos que son planos también lo puedes combinar con diferentes chaquetas como estás viendo aquí así que espero que estas ideas te sirvan para combinar correctamente leggings en tu día a día espero que este vídeo te haya gustado si es así no te retires de aquí sin apoyarme con un me gusto y también si está a tu alcance poder compartir este vídeo en tus redes sociales y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.